Abrimos nuestro corazón, Espíritu Santo, ven, ven, Jesús, gracias Tú eres el invitado de honor en este momento Nos mostramos ante Ti, nuestro corazón se mostró ante Ti, gracias A el alto y sublime que habita en la eternidad y su nombre es el Santo de Israel Al que habita en las alturas y en la santidad Y con el quebrantado y humilde de Espíritu Para hacer vivir el Espíritu humilde Y para vivificar el corazón quebrantado Se adaptó al honor Al avanzar y poder Al que reina por los siglos Y su nombre es Santo Al que habita en la santidad y su nombre es el Santo de Israel Al que habita en la santidad y su nombre es el Santo de Israel Y con el quebrantado y humilde de Espíritu Para hacer vivir el Espíritu humilde Y para vivificar el corazón quebrantado O sea, la santidad y su nombre es el Santo de Dios Al que habita en la santidad y su nombre es el Santo de Israel Sea la gloria, sea la gloria a todos, alabanza y poder. Al que reina con los síntomas y su nombre santo es, su nombre santo es, su nombre santo es, su nombre. Su nombre santo es, su nombre santo es, su nombre santo es, su nombre santo es, su nombre santo es. Si habrá gloria, honor, alabanza y por él Gracias por los siglos de los siglos y su nombre santo es Y a la gloria y honor alabanza y por él Gracias por los siglos y su nombre santo es Y su nombre santo, 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 santo Y su nombre santo es Santo, santo, santo Gracias por ver el video Gracias por ver el video